Gabriel, bueno, no pudo ser el resultado esperado, me imagino, por ustedes. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué te pareció? ¿Qué balance hacés de la actuación de River en el Panamericano? Bueno, creo que tuvimos un buen Panamericano. Lo afrontamos con un equipo joven, muchos recambios tuvimos. Creo que hicimos una buena participación. Y bueno, hoy no se pudo dar. Nos venimos con el cansancio de todos los partidos. Ya terminamos tarde. Y bueno, creo que nos podemos quedar tranquilos, que cada uno dio todo de sí. Así que bueno, contento por ese lado. Recalcabas que es un equipo joven, vos hace mucho que estás acá. ¿Cómo los ves a los chicos? Bueno, es un equipo que se fueron cinco jugadores históricos. Y hay chicos que es su primera experiencia en un torneo Panamericano, asumiendo la responsabilidad de estar en la cancha. Quizás ya han jugado otros torneos, pero bueno, mirándolo de afuera. Hoy les tocó verlo de lado adentro y creo que es muy positivo para el futuro. Muchas gracias. No, a vos. Gracias. 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 Gracias.